Katia Beiros es sincera y cuenta los detalles más íntimos de una vida que no ha sido fácil en el programa Sálvame Deluxe. Ya en su paso por el concurso Supervivientes hemos visto rasgos de la personalidad de la hermana de Cristiano, pero hasta este momento no conocíamos quién se escondía detrás de la fachada de una hermana del número uno. Su paso por el reality, que la ha hecho más popular en nuestro país, levantó más de una polémica. Además, muchos afirmaban que el futbolista no estaba de acuerdo con que la cantante participase en cierto reality. Algo que por fin Katia desmentía, afirmando que Cristiano se ha podido ver en varias ocasiones las pruebas de resistencia en la isla. Durante la entrevista contó cómo fue su infancia y la de sus hermanos. Una infancia dura, ya que la familia pasaba penurias. Confesaba que no podían disfrutar de nada que no fuese de primera necesidad. Y que solo comían carne los domingos, pero eso sí, nunca llegaron a pasar hambre ya que su madre siempre se preocupó de que no les faltase un plato de comida. Unos años que recuerda con añoranza ya que ella era quien cuidaba de Cristiano mientras su madre trabajaba. Un niño que soñaba con ser estrella del fútbol y que a día de hoy ha conseguido ser uno de los mejores jugadores del mundo. Katia reconoce que Cristiano siempre tuvo un talento especial y que a día de hoy tiene lo que se merece por tantos años de lucha y esfuerzo. La cantante recuerda con mucha dulzura cuando su hermano le compró a su madre la casa con su primer sueldo. Una casa con todas las comodidades que le podría dar a una madre. Pero hay una ausencia que recuerdan cada día. La figura de su padre quien por desgracia no puede celebrar los triunfos del futbolista. Una familia humilde que siempre tiene presentes sus raíces a pesar de los lujos y la fama que les persigue en estos momentos gracias a la figura de Cristiano Ronaldo. Pero de puertas para adentro son como todas, una familia normal que lucha segura por cumplir sus sueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!